... Cada año en Madrid acoge la Feria de las Ferias... ...el evento que todos los profesionales del turismo y del ocio... ...esperan para dar a conocer sus últimas novedades. En el transcurso de cinco días... ...cientos de miles de personas procedentes de todo el mundo... ...se reúnen en el Instituto Ferial de Madrid... ...para compartir ofertas de ocio, hostelería, resorts... ...vuelos, viajes en tren, cruceros, rutas... ...y todo aquello que sirva de opción como paquete vacacional. Asia y todas sus culturas milenarias. América, con sus contrastes entre el norte... ...y toda la variedad que ofrece Latinoamérica. África y sus secretos todavía por descubrir. Los destinos de la nueva Europa... ...y las tradiciones e historia de todo el viejo continente. España, como anfitriona, cuenta con el pabellón más amplio de todos... ...donde están representadas las 17 comunidades autónomas... ...en una oferta conjunta como país. En esta edición, los encargados de la inauguración... ...fueron sus santezas reales, don Felipe y doña Leticia. Pero no sólo ellos avalaron con su presencia esta edición de Fitur. Los máximos responsables de Industria y Turismo... ...de Agricultura... ...o la gallega Ana Pastor, ministra de Fomento... ...acompañada por el presidente de la Junta de Galicia... ...Alberto Muñez Reijó... ...fueron algunos de los que no quisieron perderse la cita... ...con el sector que en la actualidad... ...sigue siendo el motor económico de España... ...y también de Galicia. Galicia 10 Televisión... ...ha sido el único medio audiovisual presente en el stand de Galicia... ...durante todo el transcurso de la feria... ...y hemos podido comprobar... ...la intensa agenda de actividades y presentaciones... ...que se han llevado a cabo de la mañana a la noche... ...tanto en el pabellón... ...como en la zona de profesionales... ...o en las distintas salas de conferencias con las que cuenta el IFEMA. Visitas de los máximos dirigentes de los principales grupos del sector. Presentaciones de otras ferias sectoriales... ...como la próxima edición de Termatalia... ...que este mismo año presentará en Lima... ...la oferta gallega en termalismo. Entrega de los premios Q de Calidad... ...en los que Galicia sigue superándose a sí misma... ...con mayor número de galardones cada año. Degustaciones de la incomparable gastronomía gallega... ...de la mano de los no menos importantes hosteleros gallegos... ...pertenecientes al Centro Superior de Hostelería de Galicia... ...y considerados como los mejores profesionales del sector... ...según los organismos internacionales competentes en la materia. Pero si tuviéramos que destacar algún eje central... ...de esta edición de 2012 de Fitur en el stand de Galicia... ...nos quedaríamos con la presentación de los geodestinos... ...concepto del que podríamos decir que divide el territorio... ...en base a su oferta paisajística, costera o de interior. Y el otro eje sería el protagonismo de Galicia... ...en la edición de la Vuelta Ciclista a España de 2012. Precisamente su director general nos contó en primera persona... ...el itinerario gallego de esta competición... ...y el porqué de la elección de las distintas localidades. Nosotros una vez acabemos en Barcelona el 26 de agosto... ...hacemos un traslado ya directamente a Pontevedra... ...donde después del día de descanso la primera etapa será... ...Ponteareas-Sansenso el 28 de agosto. Al día siguiente haremos una contrarreloj que es Cambados-Pontevedra... ...al día siguiente ya nos vamos de la provincia de Pontevedra... ...saliendo de Vila García a Ézaro... ...y luego haremos una etapa preciosa como será salir de Santiago de Compostela... ...de la plaza de Logradoiro hacia Ferrol pasando por Coruña... ...y ya la última presencia de la Vuelta en Galicia... ...será desde luego desde Palas de Rey hasta Alto Ancares. Todas las comarcas y ciudades de norte a sur, de este a oeste, de costa y de interior... ...participantes o no en la Vuelta ciclista tuvieron presencia en el stand de Galicia... ...y todos pudieron exponer sus novedades en infraestructuras hoteleras... ...rutas, restauración de patrimonio cultural, conectividad, accesibilidad... ...paquetes promocionales, fiestas gastronómicas... ...fiestas declaradas de interés turístico nacional e internacional... ...y todo lo que nos hace ser conocidos y reconocidos en España y fuera de nuestras fronteras. El departamento que coordinó toda esta ingente labor... ...fue el de la Secretaría General para el Turismo de la Junta de Galicia... ...que dado su peso específico, ahora depende directamente de la presidencia de la Junta de Galicia... ...y pese a los tiempos de austeridad que estamos viviendo... ...no bajará la guardia en relación a este factor tan importante... ...de nuestro Producto Interior Bruto. Sí, bueno, aquí hay dos pilares fundamentales... ...los tres primeros días, donde por un lado está en una agenda apretada de presentaciones... ...a prescriptores de opinión, a prensa especializada y evidentemente agentes... ...y luego para mí es vital lo que suceda en una sala que está un poco escondida... ...precisamente para que tenga privacidad, que son las reuniones del sector privado... ...pues para ampliar su capital relacional, para cerrar contratación y para hacer negocio para el año 2012. Hay un mensaje muy importante que no podemos olvidar que nos está mandando el turismo... ...y es que no se renuncia a venir a Galicia. En el 2011 han venido menos personas en relación al 2010 que han dormido en Galicia... ...pero el volumen de visitantes a falta de cerrar el 31 de diciembre... ...que esos datos del último mes no los tenemos... ...hemos aumentado en casi un 6% el número de visitantes. Es decir, han venido muchos más que no han dormido... ...y han venido un 11% más aproximadamente que han dormido. Han compensado mucho más los que no han dormido y por eso el volumen ha ganado. Insisto, mensaje de fondo, no se renuncia a venir a Galicia. El portugués está en una situación económica complicada y por lo tanto viene igual... ...pero no se queda tanto tiempo. Castilla y León, Asturias, digamos nuestros vecinos más cercanos. El mensaje de fondo es importantísimo, quiero insistir en él... ...porque es que la gente viene igual, se gasta menos dinero y se queda menos tiempo... ...pero siguen viniendo a Galicia y es verdad que nosotros, administración turística... ...no podemos cambiar la situación económica y la capacidad adquisitiva... ...de Portugal, nuestro mayor emisor de turismo internacional... ...o del resto de España, nuestro mayor emisor de turismo en general... ...pero siguen viniendo y esto es importantísimo. Vamos a ir a muchísimas ferias, 10 en España y 17 en el extranjero... ...con dos nuevos mercados muy importantes que es Asia y Rusia. ¿Por qué? Pues los asiáticos no buscan sol y playa, tienen un elevado gasto medio... ...están empezando a salir los de mayor capacidad adquisitiva mucho de su país... ...y no queremos perder esa oportunidad, por lo tanto primera vez en una feria... ...no vamos a ciegas, hemos estado en una misión inversa el año pasado... ...para tantear y sondear, hemos visto el potencial y este año vamos a apostar. Rusia, lo mismo, elevado gasto medio, buscan mucho tema de gastronomía... ...en lo turismo, en Galicia lo tenemos y por lo tanto primera apuesta por el mercado ruso... ...en este caso no solo con una feria sino también con unas presentaciones... ...en principio probablemente sean tres. El año pasado apostamos también mucho con milésime por México y por Brasil... ...son los dos países y por Argentina que más crecimiento exponencial en América... ...y más intereses y afinidades por nuestro destino puedan tener... ...y por lo tanto lo que estamos haciendo es focalizando mucho los recursos... ...no podemos probar, tenemos que ir al mercado seguro... ...y es lo que estamos intentando hacer en 2012. Por lo tanto, en cuanto a retorno económico, por ejemplo, todos sabemos que el cliente... ...de balneario se gasta un 30% más o el cliente de no turismo, de no gastronomía... ...para ser correctos, se gasta un 33% más. Pero nosotros tenemos que jugar con el puzle de todos los productos que afortunadamente... ...tenemos, otros destinos no pueden, hay destinos que solo tienen enoturismo... ...o solo tienen sol y playa, afortunadamente podemos tener un puzle de ese multidestino... ...y podemos vender diferentes experiencias en Galicia, no diferentes Galicia... ...se vuelve a puntualizar, entonces eso está simplemente así para que la gente... ...se oriente en la búsqueda de la información y del material promocional. Y por lo tanto yo creo que también el presidente del asunto, creo, no, estoy segura, lo sé... ...lo tiene muy claro y que es un pilar de la economía gallega... ...y que tenemos que conseguir como sea que siga siéndolo... ...e incluso, lo voy a decir un poco más rápido, pero que crezca. Si en tiempos del precursor del turismo Manuel Fraga se decía Spain is different... ...ahora se sigue su legado, que circunscrito al noroeste español se traduce en Galicia. ¿Me guardas el secreto? Una pregunta trampa, ya que para los pocos que no conocían nuestras excelencias paisajísticas... ...y gastronómicas, ahora es una obviedad y un secreto a voces... ...para los que se han pasado por Madrid en la última edición de Fitur... ...la feria del turismo, la feria de los profesionales.